hola qué tal aquí pelancaro para nuestro canal de bollicado estamos en playstation 4 pro con el red de atredation 2 y justamente estamos aquí os voy a enseñar lo que tenemos aquí estamos en rodes aquí en esta casa de aquí aquí vamos a coger la concha de tu madre la concha de aluvión que es un es un coleccionable y qué pasa que pasa y qué pasa y y tú por tus crímenes la justicia ha llegado vamos a ver, tienes que darles el show marc johnson, un matrimonio, un brutal y fiel criminal toda su vida un hombre que pensaba que podía dejar su parte de abajo y ser un rancho y un familia Bueno, la ley no funciona de esa manera, señor Johnson. Un hombre cambiado no cambia los crimes que cometió. Estamos lo que hemos hecho. No puedes retirar tu sangre. Ya no lo voy a rescatar porque me ha salido la paja rascada. Ah, por culo. Como me meto ahí en verejinales, me voy a la reventar. Pues nada, lo que os decía, un coleccionable que se llama la Concha de Abulón. Si no me equivoco, este coleccionable lo necesitamos para fabricar uno de los talismanes, una de las piezas para el talismán. A ver por donde podemos entrar. Acá veo un sitio por donde entrar. Ah, mira, aquí está la puerta, concha. Coger lata de verdura. No quiero verdura. Mira, fragmento de concha de aluvión. Es como una concha de un marisco, pero en vez de en negra es como colorida. Si no me equivoco, esta concha es una bonita y colorida concha de Abulón. Voy a utilizarse para crear un objeto único en el perista. ¿Vale? Esto va a hacer falta para crear uno de los talismanes. Pedí una concha. Y es esta de aquí, la concha de aluvión. Dabulón, coño, de aluvión, no de abulón. La concha de abulón. Me paso por el perista y lo vemos ahora en un momentito. Os recuerdo la zona. Estamos en Rhodes. ¿Vale? En esta casita de aquí. Entráis y os la encontraréis ahí donde habéis visto. Vamos al perista. Y veréis lo que se puede fabricar con ella. Yo creo que necesitamos más cosas, pero una de ellas era la concha esta. Venga, aquí estamos ya en el perista. Hablamos con él. Le damos lo de crear. Y ahora por aquí tiene que salir a Valoria. No, es nada, Valoria no, es el talismane. Ahí está. Talismán de cuerno de bisonte, ¿vale? Tenemos el cuerno de bisonte legendario. Tenemos el fragmento de concha de abulón. Que es la que hemos cogido. Ahora me falta el pendiente de plata. Que estará también por ahí en alguna casa, en algún cajón o algo. Y este talismán reduce un 10% de la velocidad a la que se agota el núcleo de resistencia de forma permanente. Pues ya sabéis, chavales, ya tenéis ahí un coleccionable para hacer el talismán. Aunque os falten otras cosas, pero bueno, ya lo tenéis ahí. Nada, por ahí os dejo el vídeo. Gracias. 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 Gracias.